Yo le puse por nombre a este mensaje, los ángeles también bajan, diga conmigo, los ángeles también bajan. Juan capítulo número 1, versículo número 51, es el versículo que cierra el primer capítulo del libro de Juan. El Señor Jesús está con sus primeros, no se me vaya tecladista, ¿qué me pasa? Que me dejas solo, venga. Está feo para ir que el pastor, no se va a aburrir. Juan capítulo número 1, cuenta después de hablar esa hermosa introducción del Señor hecho el verbo de Dios, hecho carne, cuenta que Jesús está reclutando, por decir de una manera sus primeros discípulos. Algunos eran discípulos de Juan el Bautista, que a ver la palabra de Juan, de que el Señor era el Cordero, el Cordero de Dios, siguen al Señor y ahí se forma el primer grupo de discípulos, muchos de ellos muy jovencitos de edad. De hecho, el apóstol Juan, se cree que su última epístola fue escrita aproximadamente en el año 90 después de Cristo, es decir, unos 60 años después que el Señor fue crucificado, era muy jovencito cuando recibió. Uno de ellos se llamaba Natanael. Cuando le cuentan que han encontrado a quienes creen que es el Mesías, le dicen a Natanael que en ese momento estaba bajo una higuera, que tiene un significado muy hermoso que no es el tema de esta tarde, le cuentan que han encontrado a Jesús ante unos planteos que hace Natanael acerca de dónde era Jesús y demás, le dicen vení a verlo. Cuando Jesús lo ve llegar, le dice este es un nombre íntegro en el cual no hay engaño. Y Natanael pregunta, pero si me conoces, ¿sí? Te vi de que estabas de abajo de la higuera. Y Natanael dice, ciertamente eres el hijo de Dios. Y el Señor le dice, de estos te sorprendes, vas a ver cosas mayores. Y dice la palabra, ciertamente le aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar. Diga conmigo, subir y bajar. Decirlo de nuevo, subir y bajar. Verás los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Esta es una afirmación muy tremenda del Señor. Y habla acerca mucho de la misión del Señor. Habla del Padre Nuestro. Como Jesucristo, la unión entre el cielo y el ser humano. ¿Se acuerda el Padre Nuestro? Nos dice que venganos tu reino. Que nos venga el reino del Señor. Que su voluntad, como se hace en el cielo, se haga acá en la tierra. Para eso vino Jesús. Para traer el cielo a la tierra. Ahora la expresión que nos llama la atención son los ángeles que suben y que bajan. Esa referencia no le escapa a ningún judío. Esa es referencia sobre la escalera de Jacob. Vamos a ir a Génesis capítulo número 28. Hay un hombre, para los que hace poquito ir a la iglesia, un patriarca. Después se le cambiaría el nombre por Israel. En ese momento se llama Jacob. Jacob está huyendo. Él ha engañado a su hermano. Ha obtenido de una manera, podríamos decir, por izquierda, una bendición. Pero él tiene una promesa de Dios. A causa de esa promesa, su hermano se juramenta a matarlo. Tal es así que anda hablando con la gente que lo va a matar. Dice, mi papá ya está viejito. Léelo después en tu casa, al capítulo 28. Yo lo voy a matar a mi hermano cuando mi padre ya muera. Su mamá, oyendo esto, le dice, mirá, tenés que irte. Tenés que irte porque te van a matar. Y Jacob emprende su huida. Va a salir de la tierra que le había sido prometida a Abraham, a su abuelo, la tierra prometida. Él va a ir rumbo a Arán. Es una ciudad que queda fuera de los límites del lugar donde Dios tenía su promesa para su pueblo. Dice la palabra que cuando llegó, el versículo número 11, a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Y tomó una piedra y la usó como almohada. Y se acostó a dormir en ese lugar. Y allí soñó que había una escalinata apoyada en el cielo, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban. Díganme conmigo, subían, pero también bajaban. Díganme conmigo, subían, pero también bajaban. Subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie y le decía, yo quiero que le antes su mano al cielo. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la cual hoy estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra porque te vas a extender de norte a sur, de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y por medio de tu gente. Yo estoy contigo. Este es uno de los mensajes centrales de esta palabra que Dios hoy nos dice, yo estoy contigo. Mamá que estás orando por tu hijo, yo estoy contigo. Papá, hombre de familia, que estás luchando por la economía de la casa, yo estoy contigo es la palabra. El Señor te dice, yo estoy con vos, yo te voy a acompañar y sigue diciendo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta. O sea, vas a ir, pero vas a volver. Díganme conmigo, voy a ir y voy a volver. Iré en bendición y volveré bendecido. Decirlo conmigo, iré en bendición y volveré bendecido. Hay bendición resguardada para tu vida. Y dice así, yo iré contigo, yo te guardaré y no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Señor aplaudir, aplaudirle fuerte al Señor. Al despertar Jacob, dice que el temor de la presencia de Dios cayó sobre él y dijo, qué asombroso este lugar. Y le cambió por nombre a ese lugar, le puso por nombre Betel, quiere decir casa de Dios. Dicen con signo de admiración la palabra, es la puerta del cielo. Yo le pido que levantes tu mano al cielo. Hoy la puerta del cielo está abierta. Hoy Jesús ha unido el cielo con la tierra. Y hay ángeles de Dios que suben nuestras oraciones, que suben nuestras plegarias, que suben aún las ofrendas que hacemos, que suben nuestras dudas, que suben nuestras preguntas. Hay un ministerio hermoso que tenemos, servidores. Son los ángeles de Dios, de los cuales a veces no hablamos mucho. Hacemos énfasis numerosas veces sobre el poder de las tinieblas. Ahora el poder de la luz es más poderoso. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Los ángeles del Señor, si nosotros vemos la palabra, alaban y adoran a Dios, se regocijan en lo que Dios hace, sirven a Dios, se presentan delante del Señor, son instrumentos de la voluntad de Dios acá en la tierra. Traen respuesta a la oración. Hay un hombre llamado Cornelio, a lo cual se le aparece un ángel y le dice, tus oraciones y tus ofrendas han subido como un testimonio delante de Dios. Ayudan a ganar a la gente para Cristo. Observan, son testigos de tu trabajo y del sufrimiento. Animan en momentos de peligro. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando está en el barco por naufragar? Que dice, anoche se me apareció el ángel del Señor y me dijo que no se va a perder nadie, solamente lo material. Y también cuidan de los justos al momento de su muerte, cuando parten a la presencia del Señor. En Lucas 16, en el versículo número 22, cuando Jesús está hablando de Lázaro y el hombre rico, que era Lázaro a pobre, rico, creo que conocen la historia, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, los ángeles llevan, nos acompañan cuando partimos a la presencia del Señor. Somos escoltados. Había una canción que cantaba la iglesia protestante en nuestros velorios y entierros que decía, si yo tuviera de las mañanas las raudas alas para volar y muy contento yo me trasladara a la ribera de Canaán, haciendo referencia, entrando a la tierra prometida, custodiado por los ángeles del Señor. En este tiempo de pandemia, hay hermanos que le han tocado, no por la pandemia, sino también por otras situaciones, despedir a un ser querido, que es decirte que tengas paz, que en el lecho de dolor fue acompañado por los ángeles del Señor a su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que nos enseña la palabra, que el Señor muye el lecho del dolor de aquel que está por partir, del justo. Ahora, en esa metáfora, en ese símbolo, en esa imagen de la tierra prometida, yo te quiero volver a la historia de Jacob. Porque Jacob tiene su promesa en la tierra de la cual ha tenido que huir y que ha tenido que huir por su vida. Y él hace un viaje de vida de 20 años. Él va a esa ciudad, a ese lugar llamado Aram. Hay forma familia, ahí tiene sus mujeres, conforme a la costumbre de la época. Tiene sus hijos. Allí, de salir sin nada, es prosperado, aunque también es explotado. Y él cosecha mucho de su mala forma de proceder. Pero Dios así todo lo bendice y lo guarda y lo cuida y él prospera. Hasta que un día se le aparece el Señor y le dice, tenés que volver. Yo quiero levantar tu mano al cielo. Hoy el Señor te dice, tenés que volver. ¿Volver a qué? Volver a creer, volver a servir al Señor, volver a tu tierra prometida, volver a animar a creer que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir, porque Él no es Hijo de nombre para que mienta, sino que Dios no se arrepiente, que Dios te tiene una promesa guardada, que hay un lugar que te espera, que hay una mesa servida en la casa del Señor, que hay bendición, que hay un lugar que Dios tiene guardado. Volve a servir al Señor, volve a amar, volve a creer, volve a poner tu confianza en el Señor. Si hay sueños, si hay proyectos que quedaron postergados, hoy es una buena tarde para decir, yo decido volver, yo decido volver a mi tierra prometida, yo decido volver al lugar donde Dios me ha dado, el lugar que Dios me ha separado, porque la bendición del Señor para Jacob, que iba a ser su nombre Israel, estaba en la tierra prometida, estaba allí, el tema que allí había un Esaú, el tema que allí tenía mucho miedo, y él regresa, regresa con miedo, regresa preocupado, tal es así que a sus hijos y a su familia la separa en dos grupos, diciendo, si matan a uno, por lo menos que sobrevivan otros. O sea, es un viaje de miedo, es un viaje a la bendición muchas veces que nos acompañan dudas, temores. Yo me pregunto si alguna vez esa piedra que sirvió de almohada se fue de Jacob, ¿cuántas noches así habrá dormido pensando algún día, tengo que volver, enfrentarme con Esaú? Hoy es el Día Internacional de la Familia, y te quiero decir que Dios restaura familia, que Dios restaura familia. Yo pregunto en este encuentro que tuvo Angélico Jacob con el Señor, ¿no habrá tenido que ver también las oraciones de Rebeca a la mamá en favor de su hijo? Mamá que me estás viendo, mamá que está acá, hay ángeles del Señor que están cuidando a tus hijos, hay ángeles de Dios que están guardando, vos que estás orando por tu familia, hay un Dios que restaura familia, hay un Dios que mueve situaciones, hay un Dios de lo imposible, hay un Dios que te está llamando y te está diciendo, volvé, volvé, volvé del lugar donde te fuiste, porque hay una bendición que te espera, hay un mundo espiritual que coopera en favor tuyo, y nosotros siempre, o no siempre, mejor dicho, muchas veces ponemos el énfasis en las cosas que subimos al cielo, subimos alabanza, subimos adoración, subimos nuestras ofrendas, subimos preguntas, y no me diga que no, subimos quejas también, subimos tantas cosas delante del Señor, subimos y ofrendamos nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo, y subimos, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube. La palabra del Señor en Apocalipsis dice que los ángeles suben la ofrenda y las oraciones, mejor dicho, de los santos, y sube, y sube. Creo que levantes tu mano al cielo, porque este mensaje básicamente es el siguiente, levanta tu mano, porque subiste cosas delante del Señor. Los ángeles no solo suben por la escalera, por Jesucristo, sino que también bajan, bajan con la respuesta, bajan para cuidarte, para bendecirte en el nombre del Señor. Hay bendición del cielo, hay visitación de Dios que baja, hay respuesta de Dios para tu oración, hay recurso para tus proyectos, hay bendición, no solamente sube, baja la gloria de Dios, hemos adorado a Dios, le hemos clamado, va a bajar la respuesta del cielo, va a bajar avivamiento para Córdoba, va a bajar la visitación de Dios para tu familia, no solo los ángeles suben, sino también baja. Bendito sea el nombre del Señor, que nos venga el reino, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Señor, apláudile bien fuerte. Y Jacob va a volver, va a volver a su tierra prometida, con sus dudas, con sus miedos, con sus precauciones que tomó, dividiendo en dos, volvía armado también, preparado para lo peor. Y cuando Él está volviendo, y cuando pone el primer pie en la tierra prometida, dice así el capítulo número 32, dice que Jacob siguió su camino, pero unos ángeles salieron a su encuentro. A mí me emociona tanto esto. Dice que al verlos, Él exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar, Mahanayin, que quiere decir dos ejércitos, dos campamentos, dos destacamentos. Yo quiero pedir con total temor, que levantes tu mano, vos estás con miedo, estás con preguntas, qué va a pasar, dónde van a venir los recursos, qué es lo que Dios va a hacer. Vos estás con tus preguntas, con tus cosas, con tus cuestiones, pero resulta que en tu tierra prometida, hay un destacamento de ángeles, bendito sea el nombre del Señor, custodiando la promesa. Hay ángeles de Dios, guardando a tu familia. Hay un ejército de Dios, que acampa alrededor tuyo. Créelo, iglesia cita con la vida. La bendición de Dios, está sobre ti, está sobre tus hijos, está sobre tu familia. Es la puerta de Dios, que está abierto. Quiero pedir que pasen los músicos. La presencia de Dios está. No tengas miedo. Dios pelea por vos. Así como las oraciones suben, también bajará la respuesta. Yo creo que levantes tu mano al cielo. Te animas hoy a presentarle algo delante del Señor. Invitarte a que te pongas de pie y decirle algo al Señor que hoy suba, que hoy suba tu oración, que hoy suba tu pregunta, que hoy suba tu proyecto, que hoy sea presentado delante del Señor, porque vamos a orar. Va a venir la respuesta del cielo. El reino va a bajar. Bendito sea el nombre de Dios. Hay ángeles de Dios que te esperan. La bendición está asegurada. Yo sé que tenemos preguntas. Yo sé que tenés preguntas. Tengo yo mismo preguntas. Hay cuestiones. Pero dice la palabra que cuando entró Jacob, no es que él se encontró con los ángeles. Los ángeles vinieron a su encuentro. ¿Cuánto habrá tenido que ver la oración de Rebeca? ¿Cuánto tendría que ver la oración de Isaac? Hay bendición. Papá, mamá, créle a Dios. Porque te estás preguntando cosas acerca de tu servicio, proyectos, sueños. Hay bendición de Dios que te espera. Nosotros no lo podemos ver. Y te dice la palabra del Señor que muchos inclusive hospedaron ángeles sin saberlo. Hay un mundo espiritual que coopera a favor tuyo. No miremos tanto el poder de las tinieblas. Miremos el poder de Cristo Jesús. Porque es el nombre que ha sido dado sobre todo nombre. El que une a tu familia. El que une a tu vida. El que une a nuestra iglesia. El que une a nuestros sueños. Que los conecta con el cielo. Y la respuesta viene en el nombre de Jesús. Quizá vos estás angustiado, preocupado. Pero resulta ser que un campamento de ángeles te espera en el nombre de Jesús. Aleluya y por la fe. Te anima a presentarle algo al Señor. Presentale a la familia. Hoy que suba. Presentale tus sueños. Presentale tus ganas de servir a Dios. Presentale tu vida. Con tus manos levantadas en el cielo. Decí. Padre en el nombre de Jesús. Acá Señor te presentamos. Todo lo que somos lo que tenemos. Señor te agradecemos porque estas oraciones llegan Señor ante tu altar. Señor que se abre el cielo como en Betel. En el nombre de Jesús. Que se abre el cielo sobre Córdoba. Que se abre el cielo sobre nuestra familia. Que se abre el cielo ahora. en el nombre de Jesús. Mayor es el que está con nosotros. Que el que está en el mundo. Créele a Dios por algo grande. Oh Ramayacaya que se abre el cielo. Que una unción fresca descienda sobre tu vida. Sobre tu familia. Que el Señor te bautice. Que venga un avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Por la fe. Oh Ramayacaya tomamos esta palabra para nuestra vida. Caminaremos en fe Señor. Miraremos Señor al futuro de una manera Señor con la perspectiva de que vos estás con nosotros. Señor que así como salimos volveremos y veremos tu gloria en el nombre de Cristo el Señor. Amén y Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén.